La Pajarita Amarilla Applejack, ¿le estabas leyendo un cuento para dormir a un manzano? Bueno, es que ser vuelto a plantar de nuevo en un lugar es muy agobiante para un árbol. Y Bloomberg es uno de mis favoritos. No es justo, Applejack. ¿Quieres un lujoso vagón dormitorio para un árbol? Mientras yo estoy amontonada y apertujada con las demás ponies. ¿Cómo voy a hacer mi siesta de belleza? Pero él es la razón por la que hacemos este viaje. Necesita descansar para podérselo regalar a mis parientes de Appleusa. Hablas de él como si fuera un bebé o algo así. ¿A quién llamas bebé? ¡Plumber no es un bebé! No dejes que la gruñona de Rarity te ponga de malas. Él es un manzano grande y fuerte. Así es. La gruñona de Rarity es la que está de malas. ¡Papá! 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 Viajar en tren es fabuloso. Me da mucha emoción y no quiero dormir. Es muy capilloso, Viva. ¿Cómo se siente? ¿Podría bajar la voz? Me desperté temprano a cocinar los bocadillos que están comiendo y estoy exhausto. Por cierto, algunos de estos granos de maíz nos reventaron. ¡Oh! ¡Buenas noches! Eh... Tal vez sea hora de que durmamos un poco. Nos espera un gran día mañana. ¡Ay! Pinkie Pie. ¿Ya estás dormida? ¡No! ¿Ya estás dormida? Si estuviera dormida, ¿cómo te habría preguntado si estás dormida? ¡Ah, sí! Cuando lleguemos a Pelusa, ¿crees que tengamos que cargar ese pesado árbol desde el tren hasta el huerto? ¿Cuál árbol? ¿Hablas de Bloomberg? No. De Fluttershy. Fluttershy no es un árbol, bobita. ¿Qué sucede? Rainbow cree que Fluttershy es un árbol. No creo que sea un árbol. Estaba... ¿Tú dijiste que era un árbol? No. Bueno, sí. Pero no exactamente. Sabes que no es un árbol, ¿verdad? Ella no es un árbol, Dashie. Me gustaría ser un árbol. ¡Ay, no puede ser! Se puso un poco gruñón. Gruñón el dragón mágico. ¿Se pueden cayer todas? ¡Ya! Bloomberg. Bloomberg. Lo siento, pero acostumbro a roncar un poco. Buenas noches. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Aah! Una estampida de búfalos. ¡Y qué bueno lo forme! Me encantan sus accesorios. ¡Se están acercando mucho al tren! ¡Quiero volver con el feliz ser! ¡Oh! ¡Oh, miren! ¡Ese ha nacido a Crevasia! ¡Oh, oh, oh! ¡Haz una broma! ¡Oh, solo salta! Algo me dice que este no es un acto circense. Oye, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! Eres muy rápida para ser tan... robusta. Sin ofender. ¡Solo quiero saber! ¡Oye! ¡Estoy hablando! ¡Wow! ¡Uy! ¡Ya! ¡Te tengo! ¡Tienen a Bloomberg! ¡Auxilio! ¡Y Spike! ¡Auxilio! ¡Secuestro a Spike! ¡Yo le enseñaré! ¡Oh! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Apple Lusa! ¡Brayborn, escucha! ¡Prima Applejack! ¡Cuidado con tus modales! ¡Tienes que presentarme a tus compadres! ¡Qué vergüenza! ¡Brayborn, escucha! ¡Sucedió algo horrible! ¡Horrible de verdad! ¡Su tren llegó siete minutos tarde! ¡Son siete minutos menos para que disfruten los placeres y maravillas de Apple Lusa! ¡Es impresionante que los ponis pioneros construyéramos todo esto el año pasado! ¡Como pueden ver, tenemos todas las comodidades! ¡Como carruajes tirados por ponis! ¡Muy bien! ¡Te toca tirar! ¡Acabamos de cambiar! ¡Y esos de allá son los dibujantes de carruajes! ¡Escucha, Brayborn! ¡Y este es nuestro abrevadero local! ¡El Sand Lock! ¡Ya fue suficiente sal para ti! ¡Al menos puedo tomar un vaso con agua! ¡Esta es la oficina del sheriff! ¡Y aquí es donde tenemos nuestros bailes del salvaje oeste! ¡Y aquí los del tranquilo oeste! ¡Pero Brayborn nos... ¡Y aquí es la vista más maravillosa de Apple Lusa! ¡Nuestro huerto de manzanos! ¡Brayborn! ¡La primera cosecha será pronto! ¡Brayborn! ¡Eso es bueno porque vivimos de ese fruto! ¡Brayborn! ¡Sí, prima! Tu pueblo es muy bonito, pero tenemos un grave problema. ¡Se perdieron nuestros amigos! ¡Una estampida de búfalos! ¡Se llevaron la spa y Rainbow Dash fue tras ellos! ¡Y no encontramos a Pinkie Pie! ¡Y traíamos un manzano para tu huerto, pero también se lo llevaron! ¡Dijeron, búfalos! ¡Ay! Esos búfalos querían que los ponis pioneros quitáramos de esta tierra cada árbol que ven aquí. No querían que nadie se estableciera. ¿Pero por qué? ¡Ni idea! Trabajamos muy duro en esta tierra para alimentar a nuestro pueblo, nuestra familia e hijos. Y ahora estos árboles se tienen que ir. No es justo. Ya quiero poner mis cascos en esa pequeña búfalo. ¿Ah? ¡Au! Nadie se burla de Rainbow Dash y se sale con la suya. ¡Bú! ¿Pinkie Pie? ¡Ah! ¡Me descubriste! Parece que te engañé y tampoco me salí con la mía. ¡Eres buena! ¡Shh! ¿Qué crees que estás haciendo? Tienes que irte de aquí. ¿En serio? ¿Me van a descubrir? ¿Ah, sí? Intento salvar a Spike. ¡Qué emoción! ¡Yo también! Y mientras más estemos aquí, es más posible que nos... ...descubran. ¡Corre, Pinkie Pie! ¡Yo los detengo! ¡Sálvate! ¡Alto! Dash, Pinkie, ¿qué hay? Tranquilos, conozco estas chicas. Son buenas. Si tú lo dices. ¡Hasta luego, hermano! Parece que me trajeron por error. Se sintieron muy mal por eso. Por suerte, respetan mucho a los dragones, así que me tratan como invitado de honor. Los ponis no les agradan tanto, pero están conmigo, así que está bien. Ha, pues yo no confío en ellos. Yo digo que nos vayamos mientras a uno. Antes de terminar de comer, ¿estás loca de remate? ¿Me das más de esa cosa pastosa? Sea lo que sea. Claro que sí. Y, señor Spike, me gustan las turquesas, ¿verdad? ¿Turquesas? Ella es de nuestro Strongheart y ellos son mis amigas Pinkie Pie y Rainbow Dash. ¡Tú! ¿Tú? ¡Hasta aquí! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Ah! ¡Espera! Por favor, acepta mis disculpas por lo que pasó en el tren. ¿No queríamos que nadie saliera lastimado? Sí, claro. Solo queríamos el árbol. Los ponis pioneros se apoderaron de la tierra y plantaron un huerto a través de ella. Debido a su desconsideración, ya no podemos correr en nuestras tradicionales tierras de estampidas. ¿Eh? Creo que es hora de que conozcan al jefe Thunder Hoops. Tenemos una larga y cingosa ruta de estampida que hemos recorrido por muchas generaciones. Mi padre corría en estampida en estas tierras. Y su padre antes que él. 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 Y... Creo que ya captaron la idea, jefe. Recorrer la senda cada año es una tradición sagrada. Pero este año, los ponis pioneros, esos... ¡Aplusianos! Plantaron manzanos a lo largo de él sin pedir nuestro permiso. Pues eso no es muy amable, ¿verdad, Rainbow Dash? Los ponis se niegan a quitar sus árboles. Así que estamos estancados aquí y no es justo. ¿Ves, Rainbow Dash? Tienen un buen motivo para... ¡Claro que tienen un buen motivo! ¡Vamos! ¡Hablaremos con esos cosechadores de manzanas de ablusa! ¡Con cuidado, por favor! Lo siento, Rarity. Nuestros amigos están allá. Y si queremos salvarlos, hay que estar listas para la cabalgata. ¡Andando! ¡Hola, chicas! ¡Binky! ¡Qué bueno que estén a salvo! ¡Qué gusto, Rarity! ¡Llegaron, eh! ¡Qué limpio! ¡Cómo escaparon de los búfalos! ¡No escapamos! Les prometimos a los búfalos la oportunidad de hablar. ¿Ah, sí? ¿Sobre qué? Ella es nuestra amiga Little Strongheart y les va a explicar a los sapulucianos por qué deben quitar los manzanos de la tierra búfalo. Esa información sería muy útil. ¡Qué extraño! Porque mi primo quiere explicarle a los búfalos por qué deberían dejar que los manzanos se queden. Eso sería muy útil para poder... ¡Catierres de ellos! Plantaron los árboles sin saberlo. Un simple error. Ahora solo deben quitarlos. Bueno. Ellos se deslomaron aquí y ahora deben hacerlo otra vez solo porque unos búfalos no pueden correr en otra parte. ¡Plantan los árboles en otra parte! ¿Dónde? ¡Es el único llano en esta área! ¡Los búfalos lo tenían antes! ¡Los ponis pioneros lo necesitan para vivir! ¡Por favor! ¡No sé! ¡Ellos ya estaban aquí! ¡Oigan! Los pioneros y los búfalos tienen buenas razones para usar esta tierra. Debe haber algo que podamos hacer. ¡Oigan! ¡Yo tengo una idea! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué van a hacer? ¡No sé! Unidos no estamos. Pero a ustedes les diré. Que todos tenemos cascos en las patas como ves. No importa el problema o de dónde puedo venir. Las peleas no son buenas, pues se van a arrepentir. No deberían pelear. ¡Sólo hay que jugar! ¡Es un día feliz! ¡Dime que sí! Comparte ya... ...tanto amistad. Solo hazlo y verás. Comparte ya... ...tanto amistad. Y convives siempre en paz. La comida que nos gusta, sabes que es vegetariana. Nos gusta lo mejor. Basta ya de discusión. Comparte ya... ...tanto amistad. Solo hazlo y verás. Y convives siempre en paz. ¡Muy bien, Pinkie Pie! ¡Cantaste muy bien! ¡Excelente! ¡Felicidades! Parece que el Sheriff Silver Star y yo hemos llegado a un acuerdo. Así es. Esa fue la peor actuación que hemos visto. Por supuesto. La hora de la acción. Se acerca. Nuestra estampida empezará al mediodía de mañana. Y si su huerto aún sigue ahí... ...lo aplastaremos junto con todo el pueblo. ¡Pero jefe! Y los apolusianos decimos que hagan lo que puedan. Porque estaremos listos a la espera. ¿Pero Sheriff? ¡No, no, no! ¡Vamos, no! ¡Qué mal dejan! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ese no era el mensaje de mi canción en absoluto! ¿Qué pasa? Si pudiéramos sentarnos a hablar, podríamos... ¿Por qué nadie quiere ser razonable e irracional? Sheriff, si pudiéramos... ¡Escarrable! ¡Escarrable! ¡Perozamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No hay algún modo de detener esto, a menos que los pioneros quiten esos árboles? Yo no lo creo. Sé que no quieres hacer esto. Pero nos quitaron nuestra tierra. ¿Qué es lo que quieres que haga, Rainbow Dash? No lo sé, pero jamás es demasiado tarde para pensar en algo. Al mediodía será demasiado tarde. ¡Tú puedes! ¡Piensa! ¡Piensa, piensa, 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 piensa! No lo va a hacer. Comparte ya, toda amistad. Solo hazlo y verás. ¡Doparte ya! ¡A la carga! ¡Listos! ¡Rusten! ¡Dipalen! ¡Adiós! ¡Dipalen! ¡Dipalen! ¡Pues te va, «Sacristo!» ¡Dipalen! ¡Adiós! ¡Dipalen! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Oigan, tengo una mucho mejor idea. Nosotros permitiremos que el huerto de manzana se quede a cambio de una parte de sus frutos. Esos deliciosos pies de manzana. ¡No! ¡Yo prefiero comer turquesas cualquier día! ¡No, no! Bloomberg, este es tu día especial. Mamá está orgullosa de ti. Querida princesa Celestia, la amistad es algo poderoso y maravilloso. Incluso los peores enemigos pueden volverse amigos. Se necesita comprensión y compromiso. Comparte ya. Da tu amistad. ¡Oye! ¡Eso fue lo que dije! ¡Eso fue lo que dije!